Si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Elijo creer de hoy, de este día miércoles 15 de marzo, infladísimos, estamos infladísimos. La inflación de febrero fue del 6,6% y por primera vez desde 1990 superó el 100% interanual. En los últimos 12 meses ya acumula un 102,5% la inflación general. Y especialmente en alimentos, ahí es donde está más complicada la cosa porque es un aumento, un impacto directo en la mesa de las familias cotidianamente y un impacto directo en la pobreza, en la indigencia. Las uvas en febrero fueron lideradas por el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas que aumentó 9,8%, casi 10 puntos de aumento en alimentos solo en febrero, en un solo mes. Impulsado especialmente por el aumento en la carne, en los cortes vacunos y de otros productos derivados de lácteos. También huevos y arroz incidió especialmente. Muy lejos de la meta, en el primer bimestre del año, porque el Ministro de Economía, Sergio Massa, había calculado que para esta fecha, enero y febrero, íbamos a andar alrededor del 4%, bueno, 6,6% de febrero, había sido un poquito incluso más alta en enero. Las proyecciones, para marzo, los analistas señalan que el piso de inflación va a estar de vuelta en el 6% y de ahí para arriba. Hoy, por lo pronto, además, hoy, rige ya un nuevo aumento de combustibles en Shell, del 3,8%, al que se van a sumar el resto de las petroleras. Vos sabés que el aumento en el precio de la nafta no solo hace que sea más caro para vos, si es que tenés un auto o una moto, llenar el tanque, sino para el resto de la economía, porque todos los productos, y especialmente los alimentos, pero todos los productos, todo tipo de bienes y consumos, se transportan en camiones, fundamentalmente en la Argentina, y bueno, impacta obviamente en el precio final de las cosas. Hay que retroceder hasta agosto de 1991 para encontrar un número interanual más alto, y en un año electoral, es importante este dato, hoy la mitad de los argentinos tienen menos de 32, 33 años, vamos a poner 32, la mitad de los argentinos tienen menos de 32 años. Son, en total, algo así como el 40% del padrón electoral. Para esa generación, esta es la inflación más alta de su vida. Entonces, el 40% del padrón electoral, y la mitad del país, que tiene de 35 para abajo, vamos a ponerlo en esos términos, este es el año, y el anterior también, con la inflación más alta de su vida. Digo, pensando también en algo de lo que vamos a hablar, la proyección electoral que desde algunos sectores del Frente de Todos, todavía le asignan a Sergio Massa. En la historia reciente, como para ver qué ocurrió en los últimos gobiernos, Cristina Kirchner se fue del gobierno con alrededor de un 27% de inflación anual, Macri dejó el doble, 54%, sin pandemia, sin guerra, sin nada, solito nomás, por la suya, toda de él. Ahí. Me acuerdo que aumentaba la inflación durante el gobierno de Macri, y la culpa era de que había aumentado la lira turca. Me acuerdo y se lo explicaban, dice, no, pasa que aumentó la lira turca, entonces el impacto en la Argentina. Y hoy es extraordinario porque se hacen como si recién llegaran de otro planeta. Alberto Fernández, a poco de terminar su mandato, bueno, está cerca de duplicar esa herencia que ya era dramática. Ahora, plata dando vueltas en la calle, en el sistema, hay un montón. El crecimiento de la actividad económica, la macro, todo esto funciona fantástico. El último verano, récord de turismo, de viajes, de consumo, eso te vuela. O sea, plata hay. Ahora, ¿por qué no nos alcanza? ¿Quién se está quedando esa plata? Un nivel de inflación como el actual es una transferencia de ingresos del trabajo, del trabajador al capital, a los empresarios, enorme. Especialmente la industria alimenticia. ¿Cómo es la industria alimenticia? Es muy concentrada. Se vincula, además, con capitales extranjeros y con capitales nacionales transnacionalizados. Según la última encuesta nacional de grandes empresas del INDEC del año 2021, de las primeras 500 grandes empresas de la Argentina, 110 pertenecen a la industria de alimentos, bebidas, tabaco, y de esas, 56 son de capital con participación extranjera. Es decir, mientras los precios de los alimentos aumentan exponencialmente y dramáticamente, al mismo tiempo son las grandes empresas del sector las que mejoran sus ganancias. ¿Está mal que las empresas tengan ganancias? No, obvio. Obviamente, para eso son empresas, tienen que tener ganancias. Ahora, cuando son ganancias, por fuera de cualquier tipo de razonabilidad capitalista, cuando ya es ganancia extraordinaria, bueno, ahí sí, ya empieza a ser más desparejo el partido. Mirá, según los últimos balances presentados en la Comisión Nacional de Valores, ARCOR, casi un monopolio en el sector, ganó 32.805 millones de pesos el año pasado. En 2022, Molinos registró ganancias por 8.000 millones de pesos. Mastelone, hermano, Sociedad Anónima, 1.400 millones de pesos. Cuatro palos por día gana. Ledesma, que hace poco murió Blackier, esta semana, según publicó en su página web, tuvo ganancias por 5.600 millones en 2022. Más que la que incluso ya habían ganado en 2021. Es como que se van año tras año duplicando. Se duplica la inflación y se duplica la ganancia de estas empresas. Hay una nota muy interesante de un amigo periodista económico, Cristian Carrillo, en El Destape, le recomiendo mucho la lectura, porque habla de esto. Los trabajadores perdieron casi 90.000 millones de dólares a manos de empresas en los últimos 5 años. Acá está la transferencia de ingresos. No es solo que a vos te salen más caras las cosas cuando vas al chino o al supermercado. Alguien se la está quedando grosso. Desde el desplome económico que se inició allá por 2018, cuando Macri nos llevó al fondo, hasta el 2022, pese a haber registrado los dos últimos años un crecimiento económico significativo, la transferencia de ingresos del trabajo al capital alcanzó a los 87.000 millones de dólares actualizado al tipo de cambio oficial. Es decir, la constante apropiación de las empresas, de lo producido por los trabajadores, fue erosionando la participación laboral de lo que ganamos los trabajadores en el Producto Bruto Interno. Además de la injusticia social, la crisis de ingresos del sector asalariado que se refleja en un proceso de regresividad distributiva, obviamente en base a un bajo nivel salarial, en un contexto de alta inflación, y la crisis de la deuda con sus derivaciones en materia de escasas reservas, de eso venimos hablando esta semana con el FMI, además amenazan el crecimiento económico de este año. ¿Por qué? Porque no tenemos ya en un punto más plata para estimular el consumo, sobre todo si va a haber un ajuste. Bien, recomiendo esa nota. Una distribución equitativa entre los factores capital y trabajo es algo que no se está viendo en la Argentina ya desde hace rato, digamos, no es solo post-pandemia, viene del 2018, ¿no? Bien, alta inflación. Vos decís, fantástico, ok, este año votamos. ¿Qué opciones hay? ¿Qué hace la oposición? ¿Qué hace la oposición con la inflación? Memes. Es real. Memes, posta. Se ve que hay un asesor ahí que comparten los dirigentes Juntos por el Cambio que dijo, la que va ahora es a hacer memes. Entonces salieron a publicar. Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, el principal partido de la oposición, publicó un meme donde se lo ve a Alberto Fernández esperando para subir un colectivo de la línea 102 por los 102 puntos de inflación en el último año, conducido por el secretario de Comercio Matías Tombolini y por el ministro de Economía Sergio Massa. Es hasta malo el meme porque está feo, es horrible, pero este colectivo solo nos lleva al desastre y lo miran pasar como si no tuvieran nada que ver, dice Patricia Bullrich, que publicó un meme. Uno de los economistas de Juntos por el Cambio, Martín Tetás, diputado nacional, publicó un gráfico que compara la inflación actual con la altura de Sergio Massa, más alto. Dice, bajemos la inflación de acá, de donde está Massa, a acá, el más bajito. Haciéndose un poquito de bullying a él mismo y escribió, paremos este desastre, tenemos 102 de inflación en los últimos 12 meses y febrero corriendo una inflación anualizada del 115%. Bueno, en fin, memes de Martín Tetás. En esta un poco banco que por lo menos se pone él como objeto del chiste también. Bueno, pero si el candidato presidente Larreta, Larreta está con chance, seguramente hizo alguna propuesta, alguna idea. Tiró ideas en Twitter. A ver. No, también tiró un meme. Nuestra plata vale menos y puso el billete de mil con valor de 500. Horacio Rodríguez Larreta, candidato presidente. ¿Qué hará este tipo con la inflación? En principio memes. En principio memes. Si tiene la oportunidad de gobernar, veremos. Pero bueno, vos decís, no, igual, debe haber sido una boludez, es Twitter. Seguramente cuando van a la televisión y hablan de los problemas que tiene la gente y decís, bueno, ayer Larreta dijo yo voy a resolver el problema de la inflación. Corta. Fantástico. Seguramente en una entrevista en un contexto más, entre comillas, formal, serio, aunque a esta altura ya la televisión de eso no tiene nada. Tal vez en el programa de Babi Echecopar decís, bueno, tiró alguna idea. Yo esta me la perdí, esto fue en realidad creo que el lunes a la noche. Bueno, en esta está Larreta. Estamos a marzo Larreta. Falta un montón para las elecciones y mirá lo que ya está haciendo el jefe de gobierno porteño. Minem tenía el Jopo, el Jopo de Minem ganó la noche. Acá nadie en la Argentina quiere un presidente pelado. No, no, no. Lo han hecho, hicimos una encuesta. ¿Y qué se te ocurre? Mirá, yo te la compré para vos. No, no. Mirá, esta es la nueva imagen de Horacio Rodríguez Larreta. Toma, toma, toma. No, pero además hay un... Pero Lazio. Matá, olvidate. A ver. Mirá, a ver. Vamos a ponerse la. Era de Elvis. Pero, esperá. Esperá, una pregunta. ¿Viene con Patisa? Sí, me la pongo. Sí. Se votó. Esperá, ¿lo pueden grabar? Públicamente. Si se la pone, lo reboto porque es un tipo con huevo. Se la pone. Lástima que no la traje a Bull y no la dice hacer caño. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. Ahí va. A ver cómo queda con Patisa. Mirá, un voto más. Espectacular. Mirá, es para chupar. Ahí está. Horacio, Horacio. Mirá cómo cambiaste. Pero, espera, espera, quedó grabado que me votaste. No te hagas el boludo después. no, porque lo hiciste. No, cumplió. Es más difícil cumplir esto que lo piques. Sí, es mucho más difícil. Ahora, es un regalo. Me lo llevo puesta. A tu mujer la matás con esto. Ahora, llegás a tu casa y se pasó el amor que esperado no vino todavía. Bueno, chicos, este, me llevé un voto acá. ¿Vas a volver? Sí, por supuesto, pero el otro ya lo tengo, no me apichurí después. Bien, Horacio. Qué decirte, ¿no? Una vergüenza lo de este tipo. Y buen show el de Checopar. Bueno. Gente, elijo creer. Solo voy a decir eso, elijo creer. Una lectura política sobre todo esto, sobre la inflación y sobre cómo estamos atravesados también por la frustración de los padecimientos crónicos que vivimos, ¿no? La política está derrotada. La política como herramienta para conducir el rumbo de las cosas está siendo derrotada por fuerzas más amplias y evidentemente hoy poderosas que la política que uno puede agrupar en una generalidad que podemos meter en el concepto mercado. El Estado es pequeño, no tiene fuerza. Contrario a lo que le critican, por ejemplo, libertarios o critican sectores más de la derecha, justamente, que se quejan de un Estado hiperpresente y poderoso, controlador de todo, opresor de las libertades para desarrollarse. Al contrario, hoy el Estado está débil para ordenar la vida cotidiana de las personas. El Estado hoy pierde con el mercado, pierde con el poder. económico. Se ve en la inflación, pero se ve también en otros aspectos de la vida cotidiana. Y uno no observa además en la política reacción, voluntad, imaginación y audacia para dar vuelta a ese partido. Es para pensarlo y charlarlo seguramente con mayor profundidad en otro momento, pero la política está derrotada. Está muy difícil ganarle a esos poderes. Incluso queriendo está muy difícil. Otro tema, gente, hablando de poderes. El gobierno salió a bancar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional luego de las críticas de la Cámpora y también a bancar a masa. Incluso luego de conocer que la inflación se está nuevamente escalonando hacia arriba. Los primeros tres meses de masa fue un escaloncito hacia abajo y ya desde diciembre para acá no para de subir. Y entonces ayer ante la crítica de la Cámpora que dijo che, está gobernando el Fondo Monetario Internacional salieron Agustín Rossi jefe de gabinete Cato Podis ministro de Obras Públicas y también Ferraresi ex ministro de Alberto ahora nuevamente intendente de Avellaneda que estuvo el sábado junto a Axel y Máximo como uno de los oradores de ese plenario de Lucha y Vuelve que pide por la candidatura de Cristina y salieron a bancar las nuevas metas acordadas por Masa con el fondo y también al propio Sergio quedó rebotando por todos lados una frase de Ferraresi que se refiere de esta manera a cuando llegó Masa al ministerio. Se asumió un día antes de que nos vayamos en el helicóptero el gobierno estaba sin reservas en el blanco central con una corrida cambiaria fuerte con un aumento de precios importante y Sergio vino a poner un freno a eso a cambiar una síntesis también porque también nuestro gobierno tenía separados distintos ministerios que tenían que tener una acción en común respecto al tema de dólares de compra de insumos todo ese tipo de cuestión de la balanza comercial y Sergio vino a poner un orden en eso que la verdad que fue una tarea titánica y lo sigue haciendo cada uno todos los días no implica que uno que eso resuelva la cuestión porque evidentemente los objetivos que nos planteamos no se pueden cumplir entonces esa cuestión que no se pueden cumplir tiene que ver y fíjate que este año se están pagando en el orden de los 6 mil millones de deuda Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero hizo mucho ruido esa declaración de Ferraresi es cierto que cuando llega Massa al Ministerio de Economía estábamos todos mirando qué pasaba si llegaban o no llegaban incluso prendía la televisión y se hablaba de la Asamblea Legislativa bueno en esa estaba cuando llegó Massa que le dio tiempo es cierto le dio aire le dio tiempo al gobierno no por ahora resultados por lo menos en materia inflacionaria sin embargo en las últimas horas desde Casa Rosada y desde el distinto sector del kirchnerismo también en off y en on siguen respaldando a Massa veremos todo eso hasta dónde llega y por cuánto tiempo otro tema la salud del presidente Alberto Fernández tiene una hernia de disco lumbar si algo le faltaba Alberto encima una hernia de disco en la espalda deberá hacer reposo y se le hará un bloqueo radicular esta semana qué pasó ahora la puta madre todo el tiempo le pasa algo a este tipo es tremendo no pega una tampoco además de todo lo que quieras además no pega una qué más le va a pasar arrastraban las últimas horas fuerte dolores lumbares y ayer por la tarde fue al Otamendi al sanatorio abandonó la clínica porteña por la noche y la unidad médica presidencial informó que se le indicó reposo y adecuar sus actividades en la residencia presidencial de Olivos también que entre 48 y 72 horas se le hará un bloqueo radicular que es una infiltración no una cirugía con analgésicos y antiinflamatorios dijo Alberto al salir no es nada grave aunque doloroso bueno el episodio obligó a suspender la agenda de Alberto Fernández que por lo menos hasta el fin de semana trabajará desde Olivos tema aparte tercer día de acampe en la 9 de julio aunque ya la unidad piquetera decidió levantar la protesta sin embargo no fueron recibidos por la ministra Victoria Tolosa Paz ayer la ministra de desarrollo social confirmó que hoy se dan de baja 85.000 planes sociales 85.000 titulares del potenciar trabajo ya no percibirán ese ingreso que es recuerden la mitad de un salario mínimo y además le da de baja 20.000 prestaciones nexo que es un plus que reciben algunos trabajadores del potenciar no sé si vieron imágenes de lo que había en la 9 de julio de esa protesta de ese acampe que tuvo allí dos noches a hombres mujeres muchos niños niñas lo que para el gobierno nacional o por lo menos para la ministra Tolosa Paz es una extorsión con pobres bueno ahí estaban también las organizaciones con este tipo de reclamos yo propongo ante la duda escuchar qué dicen hoy por hoy el gobierno no nos tiene en cuenta tengo que hacer 25 vueltas por flacos que están acá y creo que la mayoría no tiene ni idea de qué están haciendo una persona que no tiene para comer no tiene ese acceso a celular entonces no ha podido realizar la validación pasa hace 50 años esto así que no veo que la solucionen de ninguna manera siempre venimos buscamos para sobrevivir nos mantenemos de esta manera ¿y qué reclama? el tema del trabajo los ajustes los precios no estamos recibiendo alimentos en los comedores no alcanza la comida que nos envían nos envían pochoclo un total de 10.000 kilos de pochoclo bueno nosotros estamos acá por el despido de los compañeros porque en realidad nosotros el potencial trabajo lo trabajamos la intención es es decir demos una cantidad cierta de bajas y punto no me interesa si están trabajando en el comedor si están haciendo huertas si están realmente haciendo cosas ya terminamos la salchipapa ¿y cuánto está? está a 500 pesos el coso hay chicos que también están ahora se fueron a la escuela han pasado la noche acá con nosotros que el gobierno está aplicando un plan de ajuste brutal desde que se cerró el acuerdo con el FMI y cada mes es que pasa el ajuste se hace más brutal lo podemos ver por ejemplo en la inflación yo fui a comprar una sala antes de ayer a 120 pesos ayer ya la pagué 130 el presidente me parece que está mirando a otro lado no lo ve a nosotros solución para mí esto no tiene solución así como va en este momento el país no creo que tiene solución ¿qué opinión te merece el corte de hoy nuevamente en la ciudad de Buenos Aires? genial está bárbaro está buenísimo aparte está lindo el día para cortar claro porque es un día especial ellos la pasan bárbaro y nosotros también ¿está yendo a trabajar usted? intentando intentando laburar con él tortas fritas churrinche pan casero tortilla ¿qué es lo que más sale? y todo la tortilla los churrinches ¿precio? 200 te dejo nosotros vamos a tratar de resistir porque los compañeros que se han quedado sin nada o sea ¿quién va a hacer por ellos? veíamos y escuchábamos un reel de la nación un buen informe de la nación en su cuenta de instagram bueno cambiamos de tema conflicto diplomático con ecuador de paso ya que estamos tú ¿qué pasó? ¿por qué estamos peleando con ecuador de repente? ¿cuándo fue que sucedió esto? bueno ecuador y argentina expulsaron a sus embajadores en quito y en buenos aires chao se pudrió ahora ¿qué pasó antes? bueno María Duarte la ex ministra de transporte y obras públicas de ecuador durante el gobierno de correa había estado refugiada en la embajada argentina en ecuador desde 2020 tras la confirmación en ese momento de una sentencia por corrupción en su contra y había recibido asilo político en diciembre de 2022 bueno en las últimas horas se conoció que Duarte había escapado del país en secreto hacia la sede diplomática de argentina pero en Caracas en Venezuela por lo que el gobierno del presidente Guillermo Lazo responsabilizó al embajador argentino en ecuador Gabriel Fuchs y decidió su expulsión bien la réplica del gobierno argentino fue lamentar la decisión de ecuador decir que es incomprensible como procedieron y pedirle al ecuatoriano que se vaya si vos me echas el mío yo te echo el tuyo y se pudrió todo así están las cosas en este conflicto diplomático que de repente tenemos ahora así de un día para el otro con ecuador está todo mal con ecuador bueno en fin cortes de luz calor mientras esperamos que llegue la lluvia la térmica superó los 42 grados y había ayer a la tarde y hoy a la mañana todavía muchísimas personas sin luz ayer más de 140.000 usuarios sin energía eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires especialmente los que tienen EDESUR y esta mañana todavía había unas 70.000 personas que se vivían sin electricidad más allá de que se espera que baje la temperatura que lleguen las lluvias bueno este es un tema que va más allá de la ola de calor hace un poquito de calor y explotan las térmicas el ENRE informó el ente nacional regulador de la electricidad que van a sancionar a las empresas por corte de luz sobre todo a las empresas que hayan tenido corte de luz durante más de 3 días cuántas sanciones les van metiendo ya no sé multas millonarias cada 15 días le meten una multa le meten otra multa ahí le tiran otra multa después cada 10 años esas multas se perdonan entonces nunca pasa nada otro tema una buena traje una buena tranquilos traje una buena calma gente lograron contener los incendios en corrientes es una buena es una buena no me mire esa sí qué buena sí 102% de inflación no es mi culpa yo te traigo una buena arrasaron con 7000 hectáreas las llamas que afectaron desde el domingo a la localidad de Tuzaingó ayer con el trabajo de 180 personas y con la llegada de la lluvia un aplauso para la lluvia se logró parar el incendio y también para los que estaban laburando no solo para la lluvia y comenzó ahí bueno con algunos posibles rebrotes y demás pero estiman que los incendios también produjeron la muerte de varios animales principalmente caballos y carpinchos pero no te convence no está tan buena es buena tiene que ver un poco con el calor con todo esto que está pasando gente una buena lograron contener los incendios en corrientes póngale onda no hay mucho más que esto qué te pensás si tuviera un montón de buenas noticias si fuera por mí de mil amores pero no seguimos con una mala bueno volvemos a una mala volvemos a una mala pero lejos despidos en meta está en crisis el metaverso el CEO de meta Mark Zuckerberg hincha de Racing anunció que la compañía tecnológica despedirá alrededor de 10.000 personas y que va a cerrar 5.000 vacantes que aún no se habían ocupado y ya viene de despedir 11.000 antes es una masacre lo que está ocurriendo en el sector tecnológico nuestros amigos de Euronews te lo cuentan en 40 segundos meta anuncia nuevos recortes la tecnológica propietaria de Facebook Instagram y WhatsApp va a eliminar otros 10.000 puestos de trabajo en los próximos meses el pasado noviembre meta ya había señalado la salida de otros 11.000 trabajadores el máximo ejecutivo de la firma Mark Zuckerberg justificó su decisión en un intento de que la compañía sea más eficiente en 2022 meta vio desplomarse sus beneficios en un 41% afectada por la normalización de la demanda de ocio digital que había aumentado durante la pandemia bueno una crisis que va de la mano con la caída del Silicon Valley Bank uno de los bancos que financiaba especialmente este tipo de empresas y que fue una de las noticias de la semana y que es noticia hoy también impacto mundial Wall Street y las bolsas europeas caen con fuerza arrastradas por las bajas en el sector bancario mucho temor en el sistema financiero con esto las acciones del Credit Suisse se desplomaron hoy a un mínimo histórico y otras importantes entidades de Europa registran pérdidas de alrededor del 10% en sus acciones desde principios de esta semana casi todos los bancos perdieron más del 10% de su valor en bolsa muchos de estos lo están tomando como una buena noticia pero no no es así o sea que los bancos pierdan valor no es necesariamente y directamente una buena noticia si ganan siempre son los máximos ganadores de la historia de la humanidad esta semana especialmente les está yendo mal a algunos hasta más del 15% tras el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos la semana pasada atención con eso por otro lado gente ya están los precios para las entradas para ver a los campeones del mundo en el estadio de River la mano en el corazón suena el himno ya la AFA confirmó el precio y cuando se venderán las entradas de Argentina Panamá están ya los precios ¿querés saber cuánto sale? jueves 23 de marzo juega la selección con Panamá se ponen a la venta este jueves a las 2 de la tarde en el portal Deportique Deportique la Popular 12 lucas la más barata 12 lucitas para ver a la selección la Sibori y la Centenario Media 24 lucas la San Martín y la Belgrano Alta 24 lucas la San Martín y Belgrano Baja 48 lucas y también la San Martín y Belgrano Media 49 lucas ¿estás para pagar 50 lucas para ver a la selección? no se rían che el asesor no cambiaron el mundo dijo a Messi ¿qué pasa? no, no estamos para pagar eso ¿no? ayer dije que había muchas acreditaciones bueno hoy hay más 131.000 solicitudes de acreditación 80.000 personas entran en el estadio de River 130.000 acreditaciones pidieron ya están pidiendo acreditaciones todos ¿no? bueno a partir de este jueves 2 de la tarde solo por web se ponen a la venta a las entradas y con esos valores hay que ver ¿no? 12 lucas la popular ¿cuánto está un recital hoy más o menos? un recital un recital cualquiera no sé 10 lucas bueno depende depende un show internacional Selly Bizarrap está 17 17 Bizarrap KCO 6 6 lucas ok ok pero no juega Messi ahí no es campeón del mundo bueno pero con Tini salió el otro día el novio de Tini que es campeón del mundo ¿te acordás? es verdad ¿cuánto está una entrada para ver a Tini? ay no sé porque no la veo a Tini menos de 7 lucas no vale 11 11 se estrenan las 3 estrellas gente es cierto 20.000 Kiss Deep Purple The Weekend 25 lucas mira yo The Weekend todo bien pero entre pagar 25 lucas para ver The Weekend y pagar 12 para ver a Messi campeón del mundo con las 3 estrellas en el pecho 3 estrellas en el conjunto el Lollapalooza 40 lucas no le ganó la final a Francia el Lollapalooza todo bien con igual yo reiría reiría me parece un gran show 5.000 catupé cubo en campo Movistar Arena déjense de robar bueno está bien gente si lo pueden comprar lo compran si no igual se va a llenar se va a explotar hay gente que esa plata la tiene hay un montón de gente que además con el nivel de inflación que hay con la poca capacidad de ahorro que tenemos se quema me sobran unos pesos lo quemo todo pero primero hay que tener esa plata bueno en fin hablando de fútbol ya está el mundial 2026 con un nuevo esquema ¿sabían esto? yo sigo en modo mundial a mi discúlpenme yo necesito seguir agarrado de que somos campeones del mundo de que nada que somos felices de que fuimos felices de que elegimos creer y que funcionó un cambio histórico para el próximo mundial que se jugará en Estados Unidos México y Canadá 48 selecciones y 104 partidos el nuevo formato se aprobó ayer en una reunión del consejo de la FIFA realizado en Ruanda que hacían en Ruanda bueno ¿cómo va a ser? pasará a tener 12 grupos en lugar de 8 de 4 equipos como hasta ahora eso sí de los que se van a clasificar como hasta ahora también los dos primeros de cada uno pero los 8 mejores terceros ya juega cualquiera el mundial y la fase de mano a mano eliminatoria en lugar de arrancar en octavos arranca en 16 sabos de final en lugar de ser si llegas hasta la final 7 partidos pueden llegar a ser 8 partidos y se va a extender 9 días más la competencia van a entrar más países la primera copa del mundo se disputó en Uruguay en 1930 y tenía apenas 13 participantes casi 100 años después se suman otras 35 selecciones y de esta manera hay que decir un dato de la realidad teniendo en cuenta que el próximo mundial cambia somos argentinos y argentinas los últimos campeones del mundial tal como lo conocíamos hasta ahora el mundial tal como se conocía hasta ahora se cierra la llave con Argentina campeona del mundo y ya está cierro con una buena noticia elijo creer ya está somos campeón del mundo gracias gente tal como usted es silencio ano Gracias por ver el video.